En cuanto al bacheo, este bacheo que está marcando la alcaldesa del bacheo emergente, estamos incrementando de 12 a 18 cuadrillas de trabajo. Es un programa en donde lo único que nos puede afectar es nuevamente las lluvias. En menos de 30 días, como lo acaba de mencionar la alcaldesa, tres semanas estaremos estabilizando la ciudad. Yo creo que los baches más profundos estarán totalmente cubiertos y si nos deja el agua entraremos ya a los descostramientos.